Bienvenidos un día más al canal de IfGeekDent. En este vídeo de hoy vamos a hablar de las tendencias que van a marcar el desarrollo web y JavaScript en el 2025. Cambios que están transformando cómo trabajamos, desde nuevas herramientas hasta el impacto de la IA en nuestra profesión. Si quieres estar un paso por delante, este vídeo es para ti. El desarrollo frontend está cambiando a toda velocidad. Frameworks web, como SATCN que te estoy mostrando en pantalla, combinan lo mejor que tiene Tailwind y otras herramientas como Radix UI. Nos ofrecen un set de componentes que podemos copiar y pegar, literalmente, personalizar y desplegar en minutos. Y además con un buen estilo. Lo mejor es que incluso no tienes que entrar al componente y copiar el código. Puedes utilizar la herramienta de línea de comandos de SATCN CLI y añadir el componente que quieras. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica de barras que tendría este estilo. Puedes añadir carruseles, como este que ves aquí, calendarios, paginaciones, tablas... Esto nos permite acelerar el desarrollo de nuevas aplicaciones de una manera que antes parecía imposible. Además, herramientas como V0 de Vercel, que combinan inteligencia artificial y desarrollo web, podemos literalmente escribir en un chatbot cómo queremos nuestra interfaz. Y de esta manera obtendremos componentes listos para usar. Aquí puedes ver un ejemplo en el que yo le voy diciendo la información y V0 me va dibujando la interfaz que luego yo puedo ir iterando a base de conversaciones con este chat. También tengo el código en RIAD listo para utilizar con los componentes, las clases de Flexbox, todo. En 2025, JavaScript se pone mucho más interesante de lo que ya teníamos hasta ahora. Vamos a tener importación nativa de ficheros JSON directamente en nuestro código JavaScript utilizando import. Ya no hay que utilizar FETS ni dependencias externas que hagan esto por nosotros, sino que el navegador y Node.js lo van a hacer por nosotros. Antes lo haríamos de esta manera, pero no siempre resultaba segura y había que utilizar alguna dependencia externa. Y ahora ya lo vamos a poder hacer de la manera que ves en pantalla. Por ahora, con soporte para JSON, módulos JavaScript, utilizando la sintaxis en la cual le indicamos el tipo. Y esto abre la puerta a que próximamente se puedan incluso añadir otro tipo de ficheros, como puede ser un CSV o cosas así. También vamos a tener nuevos métodos para el objeto SET de JavaScript, como intersecciones, uniones, diferencias, si un conjunto es un superset de otro, si es un subset de otro, etc. Esto va a ser muy útil para manejar datos complejos. Ahora todo está integrado y es mucho más eficiente. Y ojo con promise.try. Este método nos va a permitir simplificar aún más el manejo de código asíncrono. Básicamente va a envolver nuestras promesas para gestionar errores de una forma más sencilla. Así que olvídate de hacks extraños y librerías externas. Ya va a ser nativo de JavaScript. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Pues tenemos herramientas como Cloud, GitHub Copilot y ChatGPT con Canvas, que están revolucionando la forma en la que escribimos código. GitHub Copilot pues autocompletaba funciones o nos autocompletaba trozos de código en nuestro editor y lo sigue haciendo, pero con herramientas como Cloud o ChatGPT Canvas, nosotros podemos ir escribiendo lo que queremos hacer de una forma muy detallada. Es importante saber de lo que estás hablando y te va sugiriendo código que puedes ir probando e ir iterando, incluso comentar con el propio chat las cosas que veas raras para poder tener nuevas opciones que añadir a tu código. Como digo, ya no solo es autocompletar funciones, autocompletado de código, sino que también nos ofrecen optimización de rendimiento e incluso te sugieren mejores patrones. El problema es que si abusamos de estas herramientas sin tener conocimientos básicos o de base, pues puede ser que se genere más complejidad de la necesaria. Así que úsala con cabeza. 2025 se perfila como un año muy interesante para los desarrolladores, lleno de oportunidades. Los frameworks cada vez son más rápidos, también son más eficientes y la IA se está integrando de una manera total. Y cada vez más JavaScript ofrece soporte nativo sin necesidad de dependencias externas para, pues como hemos visto, cosas que necesitábamos y teníamos que requerir a una librería externa e instalarla para que nos ayudase. Ahora ya eso es nativo, entonces quitamos esa capa de complejidad y de sobrecarga a nuestros desarrollos. Así que es el mejor momento para actualizarte, aprender y experimentar. ¿Qué tendencia de las que te he comentado te emociona más? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal para más contenido de este tipo. Desarrollo web, JavaScript y tecnología. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.